¡Hola, hola artistas! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que súper bien, yo soy Helena y te doy una bienvenida a Curio Art. El día de hoy mis amigas de Hands Crafters y yo te traemos unos tutoriales súper geniales porque todas reciclamos latas, así que quédate y no te pierdas este tutorial. Como te decía, todos reciclamos latas el día de hoy, yo voy a reciclar cuatro, te daré cuatro ideas. Estas son latas de leche y lo primero que vamos a hacer es decorarlas. Yo voy a utilizar foamy para decorar todas las latas y las vamos a forrar así muy fácil. Si tus latas tienen tapa, pues lo vamos a hacer abajito de la tapa y vamos a comenzar a pegar el foamy para forrarla así que ya no se van los logos ni nada. Recorta el exceso y puedes decorar todas las que quieras, pueden ser incluso de varios colores. Lo que sigue es que recorta varias figuras, por ejemplo, puedo recortar nariz y algunas figuras geométricas, incluso algunas formas ovaladas para hacer ojos porque las vamos a decorar en forma de máscaras tribales. Me he ido un poco caricaturesca por los colores, pero la verdad es que se ve contemporánea, se ve padre, así que vamos a comenzar a pegar todas las figuras para darle forma de cara, de máscara. Y pues más o menos así nos va a quedar. Puedes hacer muchísimos diseños, recortar muchísimas figuras diferentes y pues darle tu toque. Se ve muy original y pues decora así todas tus latas. Ahora para la primera idea, pues vamos a ocupar una lata con tapa claro. Vamos a hacer un pequeño corte en la tapa, en la parte del medio, alargado. Yo me ayudé con una navaja de cúter y pues de esta forma ya vas a tener una alcancía. Para la segunda idea, esta es una lata de conservas, entonces como no tiene tapa, nos queda perfecto para poder hacer un portalápices y poder guardar ahí y acomodarlos en el escritorio. Para la tercera idea, en un trozo de tela marca un círculo más grande que la tapa de tu lata y vamos a empezar a hilvanarlo por todo el contorno. Ahora lo vamos a rellenar. Puedes usar guata o algodón. Termina de hilvanar y remata. Ahora solo necesitas un poco de silicón caliente y este pequeño cojín lo vamos a pegar encima de otra tapa de nuestra lata. Y listo, ahora ya tienes un costurero. Adentro puedes guardar hilos, agujas, etc. Y por fuera ya tienes un pequeño cojín donde puedes clavar alfileres y demás. Para nuestra tercera idea necesitas un martillo y un clavo y en la parte de abajo de la lata vamos a hacer unos pequeños orificios. Para que pues nuestra lata pueda servir de maceta y tenga un poco de respiración. Por último solamente planta tu planta o flor favorita dentro de la maceta y ya quedará lista. Aquí están estas cuatro ideas que te dejo y que espero que te gusten muchísimo. No olvides pasar a ver las ideas de mis amigas que seguramente te van a encantar. Yo soy Helen Nice y nos vemos súper pronto en otro capítulo aquí de Curio Art. Y claro, cómo no, próximamente también de Hands Crafters. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!